Tú eres capaz de todo, tú tienes el poder de controlar tus ansias y alcanzar lo que quisiste poseer Pues es fácil, yo te voy a demostrar que mi habilidad es ágil como un pájaro aprendiendo a volar Y yo seré tu maestro así que escucha media punta, que mis palabras no son como las de cualquier hijo de puta Levántate y ponte derecho que sepan quién eres, que tus hermanos te han ayudado y ahora los defiendes Haz que lo entiendan, que les entre en la cabeza, que si somos mejores que ellos no es ninguna rareza Pues sus madres nos escuchan y con nosotros se masturban y no dejan escuchar a sus hijos lo que a ellas les gusta Las estructuras que disfrutan como un anagrama, al ver que las letras se juntan formando nuestra fama Pues nosotros los criamos y no Dios y no nos multan, pero nos culpan igual si te la lían cuando se juntan Levántate y ponte derecho que sepan quién eres, que sus trampas no te afectan Ya no caes en sus redes, que importa lo que digan, tú eres el mejor, vamos señores no finjan, todos quieren ser como yo Poder andar y no actuar sin cruzar el abismo, esta sociedad es una mierda, lo que importa es ser uno mismo Lo mejor es olvidar y quitarte el astre de encima, dejar ya de flotar para alcanzar la cima Arriba en lo alto no te darás con un canto, y cuando estés allí te asombrará mi canto Capaz de levantar el ánimo a cualquier ser de este planeta, mejor que el placer que te puedan dar dos buenas tetas Caminante no hay camino, se hace camino al andar, hay que afrontar los miedos y los vicios apartar Cantar, escribir, pensar y escuchar, son simples palabras y no las sabes interpretar Por eso presta atención a la nueva revolución, y si no te gusta no estorbes, deja paso al campeón Porque tú eres el Titanic y yo soy Twizzeberg, porque viste en un tonto lo que en mí no supiste ver